Creo que se debe de atender en la misma magnitud todas las filtraciones, encontrar el origen y obviamente castigar, porque ya tenemos una ley de protección de datos. Yo creo que es preocupante, de ninguna parte se debe dar, y creo que quien está haciendo esto obviamente busca crear, enradecer un clima del proceso electoral y que a nadie beneficia. Creo que debemos de entender que esto va a ser una fiesta democrática el 2 de junio, que va a haber resultados, habrá quien gane, habrá quien pierda, y que pues tenemos que aceptar cuál es la decisión que toma la ciudadanía en cuanto a la continuidad del proyecto de la Cuarta Transformación o no, de la misma. Entonces hay que dejar que los ciudadanos decidan.